Muy buenas señores, aquí no se ve nada. Estamos más oscuros que una cueva. Aquí estoy con el señor José Antonio Vidal. Hola, buenos días. Que va a competir hoy, como dijimos, yo voy a pintarlo. Y a última hora que es mentira, el otro día me inscribí y también me iba a subir. Y en plan bajó una, sí me ahorró la entrada, que son por lo menos 20 euros. Me ha aguantado toda la semanita y he empezado a cargar ayer. No tengo palabras, otra vez me voy a subir. Pero esta sigue en la definitiva ya de el 2, ya que vamos los dos para allá. Los dos cogidos de la mano, dos campeonatos. La Copa de Andalucía y Open Nacional Paco Mula. Termina uno, empieza el otro. Dice que hay unos 200 competidores, los 100 de un lado, claro, y la mayoría se han apuntado al otro. Después, entonces estamos aquí en la carretera de Málaga, de Esfira Málaga. Hemos parado aquí en una urbanización, hace la carga. Aquí está el comiendo. Aquí está el tema también. Poniato con pollo, una cosa preciosa. Y no veo la cara que veo, para que estoy dentro de una cueva. Y voy hasta Cintinte. Ya buscaré por allí a ver quién me da un brochazo o lo que sea. Voy a decirlo, compadre, como eso le decís. Pues nada, desde allí grabaré algo y lo seguiré subiendo. Mientras que me dé los megas o la historia. Mientras que no se me gaste los 10 euros que le he metido a esto de cerdo. Las cosas como son. Aquí mentiras las gustas. Un besito a todos. Un besito y cuando estemos por allí grabaré otro poco. Ahí voy a meter esto ya para arriba, en plan bajo uno, como yo digo. Esto va a subirse sin portada, ni nada, como le dé la gana esto. Un besito a todos. Si no. Doodle. No.